Hola a todos mis queridos no muertos. Hoy vengo con una gran noticia. Después de mucho pensar en cómo lo haría, he decidido activar las membresías del canal. Para todos aquellos que deseen ser partícipes de enlazar la llama de manera directa en este que es nuestro pequeño espacio. Esto como uno de muchos pasos para acerquecer al canal. Tal y como nuestro estudio, contaremos con varios niveles de poder. El primero será nuestro queridísimo y primigenio estado hueco, con un valor de 9 pesos mexicanos que serían 50 centavos de dólar. En este nivel se podrá tener acceso a las insignias de lealtad, mismas que reflejan y aumentarán el poder de tu alma mes con mes. Además de poder usar emoticones exclusivos del canal, igualmente tendrán prioridad al yo contestarle sus comentarios. Ojo, esto no significa que ya no contestaré los demás comentarios, ya que siempre trato al menos de reaccionar a todos. Si llegan al nivel del no muerto, que cuesta 19 pesos mexicanos o un dólar, podrán tener acceso anticipado a los videos que suba al canal. Además, ¿quieres saber cómo se vería tu personaje en un juego de cartas? Pues no te lo mostraría. Alcanzando el nivel divino, con un valor de 49 pesos o se hace 2.75 dólares, se sumará el beneficio de tener videos exclusivos para miembros. Este es un beneficio que iré introduciendo poco a poco en el futuro. Además de una mención en cada video largo del canal. El super nivel de deidad tiene un precio ya de 99 pesos o 5.5 dólares. Esto es algo que no cualquiera puede permitirse y lo sé, por lo tanto las recompensas son de un valor mayor. ¿Tienes problemas con un jefe de algún Sols o Elden Ring? Invócame para que juntos muramos contra él. Y no sé, tal vez iniciar así una serie nueva de videos. Podrás participar en encuestas exclusivas que marquen significativamente el rumbo del contenido en el canal. Y si así lo deseas, haré una mención de tu canal o negocio en algún video. Cada nivel ya cuenta con los beneficios del anterior. Recuerden, nada de esto es obligatorio ni es para condicionar nada. Solo es para aquellos que deseen hacer ese extra para que este canal crezca y asimismo recibir un plus. Pues este canal siempre recompensará la lealtad y la contribución. Si un gran número de personas participan, yo podré agregar recompensas, niveles especiales y traer premios más jugosos. Sin nada más por el momento, me despido esperando que la llama los guíe. Hasta otra.